La ministra de Gobernación, Neunice Mendizábal, acudió a El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, a supervisar la labor de la Policía Nacional Civil en el área, donde dijo hay 85 agentes en cinco anillos de seguridad y se sumarán 20 más que tendrán el control de las personas que ingresen a recoger sus pertenencias. Víctor Alvarizáez, alcalde del referido municipio, indicó que habitantes ya han llegado a sus casas para recoger sus enseres y trasladarlos a diferentes puntos, entre estos bodegas que ofreció la organización Cáritas de Guatemala. El jefe Dila aseguró que del puesto de comando se coordinó para que los afectados movilizaran sus objetos con el apoyo del ejército, agregó que en las próximas horas otros pobladores harán lo mismo. Las órdenes del presidente Alejandro Maldonado Aguirre en el tema se respetarán, indicó la funcionaria. Nuestra acción es de total apoyo, permanencia, no se escatimarán esfuerzos en todo lo que se requiera para garantizar la protección en la zona y facilitar las funciones de todas las entidades que trabajan en el lugar, acentuó Mendizábal. Para DCATV informó Jardín Yelmo.